Si, el de... el bosquejo Ojo que... Vamos a Reinhard, vamos a Reinhard Quiero ver a mi Mercy Si no, la muera Dios mio, la puto miedo a este Reinhard, eh La puto miedo Es que te dije que estaba brutalisimo, de hecho el segundo día Que lo vi Osea, mira... mira esto ¿Dónde esto? Mira... aquí Mira esto y dime que no te da miedo Me da miedo su cara, dios mio ¿Combrieron? Si Esta descalzo Si 5, 4, 3, 2, 1 Primera ronda, captura el objetivo Se abrió un portal de teletransportación Hay que moverse rápido Ah si, también conseguí Lo es muy simple Ojo, ojo, ayudo, 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 ayudo Acá estoy yo Gracias Acá estoy yo ¿Dónde está? No sé Acá no Aquí hay La mancha No sé 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 ¡No te vas a decir! Joder Yo estoy, yo estoy ¡Ya está! ¡Players de Geek con las nuevas skins, lejos! ¡Yeah! ¿Qué es el Dorion acá? ¡Raaaaaah! ¡Jajaja! ¡Luchemos! ¡Ey! ¡La bola! ¡La bola! ¡Mata el Lucio! ¡Listo, no me empate nada! ¡Mata su Lucio! ¡Holi! ¡Adiós! ¡No te mueras! ¡Imposible, imposible, imposible! ¿Cómo es que ahora ellos nos están paliciando? ¡No lo sé! 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 ¡Muchas gracias! Lucho left Sí, lo sabía Me estaba esperando bastante No, yo creo que me voy a tener Retrocede Salto el escudo Ok, gracias Cuidate atrás Igual anda te cura ¿Quién es el check? Cuidado Dios mío, tiramos todo Tuve que hacerlo Ven Oh, no Mátalo, mátalo, está uno No, ya fue Le hacen mucho daño mi espudo Sigue la guiñeta Me acabo de roger mi tripita Nada, la cagué No me tiré que sí un poquito El chancha lo vamos a hacer Que hagan el chancha, eh Erra, erra, erra Niño ¡Adiós! No, casi lo mato Casi lo mata Debería haber dejado la buchilla Opa Oh, olvidé de la gant No lo vi Entré con todo Todos entramos con todo Ay, yo me quedo aquí No, 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 no Eso Ah, dame en el juego, por favor No, 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 no No, no, no Mira su cara Esa parte D Raychard, Raychard, Raychard No, 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 no Gracias.